La princesa Sarlín de Mónaco está siendo reemplazada en funciones por las hermanas del príncipe Alberto, la princesa Carolina y la princesa Stefania, según un autor real. Durante la prolongada ausencia de Sarlín de la esfera pública, muchos miembros de la casa Grimaldi parecen haber dado un paso al frente, y asistido a eventos públicos en lugar de Sarlín. En particular, las hermanas de Albert, Caroline y Stefanie, parecen haber asumido el papel de la primera dama que la princesa Sarlín no puede desempeñar en este momento, según un experto en realeza Europa, punto cuando se le preguntó si cree que estos dos miembros de la familia real Monegasca están reemplazando a Sarlín cuando se trata de completar sus deberes reales, Corinne Jorl, autora de La reina Victoria y los Romanov, 60 años de desconfianza mutua, dijo a Express.co.wey, ciertamente en este momento lo son. Toda la familia está dando un paso al frente, ves a las sobrinas y sobrinos de Albert llegando a compromisos. Y lo curioso es que incluso el hermano de Sarlín, y su familia también están presentes en varios eventos como el Día Nacional, vive en Mónaco y ayuda a dirigir la fundación, así que casi ha venido diciendo mi hermana no está aquí, pero parte de la familia sí, lo cual es aún más extraño.Caroline, y Stephanie definitivamente han dado un paso al frente y la están reemplazando. Tiene que tener una especie de figura decorativa, una primera dama. Caroline lo hizo antes de que Sarlín se casara y ahora lo está haciendo de nuevo. Más recientemente, la princesa Stephanie, la hija menor del príncipe Rainiero III y la princesa Grace, participó en el lanzamiento anual del árbol de Navidad en el Palacio Mónegas, también apoya a los hijos de Sarlín y Albert, el príncipe Jackie y la princesa Gabriela, durante el evento de entrega de regalos que siguió. El año pasado, Sarlín ayudó a sus amados hijos gemelos con este deber. A principios de diciembre, la princesa Carolina y su hijo Pierre Casiragui se unieron a Albert, y sus hijos en la inauguración del tradicional mercado navideño en Mónaco. La princesa Sarlín no ha desempeñado funciones oficiales en Mónaco durante varios meses. En mayo, viajó a Sudáfrica para trabajar con su fundación en proyectos de conservación, y crear conciencia sobre la caza furtiva y legal de cuernos de hermosa. La princesa Sarlín no ha desempeñado funciones oficiales en Mónaco. La princesa Sarlín no ha desempeñado funciones oficiales en Mónaco. La princesa Sarlín no ha desempeñado funciones oficiales en Mónaco.